Amigos de AZGame, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en NBA 2K19 Continuamos chicos con esta carrera y paso a comentarles un par de cositas importantes Primero que nada, antes de lo que les iba a comentar, es que este gameplay lo estoy grabando el mismo día Que grabé el anterior, entonces no puedo hacer el giro diario Seguido eso, no voy a poder leer sus comentarios, así que siempre digo, sepan disculpar Pero es, o esperar a leer sus comentarios, pero no traer, o sea tardar más en subir cada video de NBA O hacer esto y ir leyendo sus comentarios más tarde, pero no fallando con la serie Chicos, y lo que les quería comentar es que recién acabo de jugar un partido online Pero es muy difícil, hay mucha latencia, lo estuve probando, mucha latencia Anda todo muy tildado, no muy igual, son en algunos momentos Pero más que eso creo que el problema más grave es, más que la latencia, es el nivel Me tocó contra dos jugadores de 90 y pico de media, eran elite, me pegaron un baile terrible Imposible subir, compartirles algo de eso en el gameplay Porque no hice nada, o sea hice una asistencia nada más Porque además no te la pasan Es difícil jugar partidos online cuando no tenés una buena media, ¿por qué? Porque tus compañeros no te la pasan Cuando vos entras con gente que tiene mayor media que vos, juegan solo Y no te dan ni bolilla, no te la pasan, juegan ellos solos y te ignoran Entonces para poder jugar partidos online vamos a tener que cambiarnos nuestro aspecto Nuestra media y muchas cosas más Y mientras tanto yo los partidos online los voy a tener que jugar sin grabar Para poder ganar monedas más rápido Pero de momento no lo voy a poder hacer Así que chicos, nada, les quería comentar eso Que es una lástima, pero lo tengo que hacer de esa manera Y seguido a eso, lo que vamos a hacer en este gameplay Es chequear un poco más las cosas de mi barrio que me quedan mirar Porque hay algunas cosas que ustedes me dijeron que todavía no entré No tenemos muchas monedas para hacer compras Pero quizás lo que podemos hacer es entrar en la tienda de ropa de estilo Vamos a entrar acá No sé si acá había entrado Pero lo que voy a hacer es ir a jugar Ah, sí, acá ya había entrado Lo que voy a hacer es jugar un partido o dos Y luego de eso vamos a ver con las monedas que hacemos Canjear más habilidad Tenemos que seguir canjeando habilidad Va a ser totalmente importante hacer eso chicos Fair play, bandana A ver, ¿qué hay de fair play? Ah, claro, salen todas Bueno, salen todas caras Es imposible chicos Sí Y nada, es difícil, es difícil avanzar Hay que avanzar de media rápido A veces se complica Y al no tener buena media Los jugadores no te la pasan Ese es el gran problema Los jugadores no te la pasan Entonces Obviamente Que Este Se me complica Igualmente creo que recién me andaba con latencia Porque no sé si debo estar bajando algo Porque me están dando hasta con latencia acá en mi barrio Sin jugar Pero bueno Chicos Vamos a jugar ¿Y este loco? Vamos a jugar Partidos Vamos a seguir sumando partidos de temporada regular Para ganar monedas Y ganar media Y poder ser más hábiles Porque de momento Está complicado para poder jugar Voy a entrar al giro diario por las dudas Pero no creo que me deje Porque ya les digo Hoy hice giro diario Porque hoy grabé El gameplay que ustedes ya vieron Lo grabé hoy Y hoy mismo Estoy grabando Este gameplay Entonces Se Se complica A ver ¿Ya has usado? Ok Me dice que ya lo usé hoy Así que no podemos muchachos Así que voy a hacer un cortecito Vamos a ir al primer partido A ver Quizás Algo No sé qué poner Quizás puedo llegar a poner algo De lo online que jugué Porque lo grabé Lo grabé Lo grabé Arranqué grabando Y después cuando vi que se me era imposible Dije No, esto no da para subirlo Y voy a arrancar otra vez con la intro Pero voy a ver después Si pongo algo En off Pero va a ser difícil Porque O lo puedo poner igual Y que ustedes lo vean O lo puedo poner para que ustedes vean Para que ustedes vean Cómo juegan los otros Quizás luego de esto Hago un cortecito chicos Voy a ir Vamos a ir con una Con unos pantallazos De lo que fue el partido online Para que vean Bueno Lo que juegan los otros Lo que es la presentación Y demás Así de paso Lo ven como es Y después de eso Vamos a ir Voy a hacer otro corte Seguramente Y vamos a ir al primer partido De este gameplay Para jugar La NBA Y seguir tratando de sumar puntos Monedas Para canjear en habilidad Ahí está Ahí está Ahí está Muchachos Wow Primer partido Bueno Estos tienen festejos Tatuajes Bailes Eh Miren La media Ah bueno 68 95 No 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 Dos con media De 95 Bueno Tenemos un compañero Que tiene media De 90 Tenemos un compañero Que tiene media De 90 Acá me van a pegar Un paseongo Acá me van a Ah ¿Puedes llegar a hacer Que ande con latencia? Esto no No creo Bien Tenemos que seguir Nuestra marca Buen Buen No Para que esto Lo tienen re clara Chabón No 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 Esto es tanto Mirá Mirá Tira Baile Uh No Estos están Re contracheados Tira vos Que soy el mejor Acá Tira No 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 Estos no van a pegar Una tendida No 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 Es terrible Muchachos Ah Es a 24 Ah No Es el tiempo Eh Bueno Simplemente Esto lo estoy haciendo Chicos Para Tomá Que hacen Que nos bailan Nos boludean Chabón Es mucha la diferencia Tira Y encima falla Dámela Bueno La quieren hacer Todos ellos Y encima erran Claro A mi que me van a querer pasar Que pelota me van a querer pasar Si soy el El más novato De todos Acá Soy el más novato De todos Pero Está bueno A ver Yo quería jugar un partido De estos Para que Simplemente Para que ustedes vean Eh Damela Damela Acá atrás Bueno Ah Pero 90 de media Y erra todo Este muchacho Primer partido Chicos Que se viene Vamos directamente A la pista Vamos directamente A la cancha Eh También estuve leyendo En los comentarios Una persona En específico Me dijo Eh Comprá monedas Y avanzá Avanzá rápido Gato Algo así A ver Y le comenté Dame plata Y lo hago No es fácil Chicos No voy a invertir Plata en estas cosas Porque la idea Además también Es jugar Y tratar de avanzar Con esfuerzos de juego Si Eh Así yo tuviese Toda la plata del mundo Creo que no lo haría Eh No No compraría monedas Porque No sé Me gusta avanzar Eh Me gusta avanzar Así chicos Me gusta avanzar Con Jugando Porque si no No tendría gracia Eh Entrenando Jugando Consiguiendo Las monedas De esa manera Así que chicos Vamos al primer partido Si vienen Los Uy Que me atacó Los hits De Miami Eh Para enfrentar Y ver si podemos realizar Un buen partido La idea sería tratar de meter Un partido excelente De 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 Porque Es Difícil Pero Estaría Bueno Porque Nos dan Más Monedas Otra Cosa Bueno Algunos Me dicen Gonza No salte Los partidos Otros Me dicen Gonza Saltalos Imposible Saciar a todo El mundo Voy Tratando Voy viendo Cómo Lo voy Haciendo Algunos Lo salto Otros No Trato De Jugar La mayoría Pero También Salto Uno Que Otro Como Para Que La Serie No Se Haga Tan Extensa Jugando En El Mismo Key Por Una Misma Temporada Si no Se va A ser Muy denso Y De esa manera Poder Hacerla Más Fluida Como les digo Hacerla Mejor La La serie Gracias Por Lo que Están Apoyando Gracias Por Lo que Están Dejando Su Like La Verdad Que Se Agradece Mucho Y Comienza Muchachos El Partido Frente Los Hits Casi Seguro Que En Este Game Le vamos A jugar Dos Partidos También O Uno No Estoy Muy Sobrado De Tiempo Pero Bueno Voy A hacer El Esforzo Vamos A tratar De Meter Dos Porque Creo Que Meter Uno Va A ser Medio Compliquetti A ver Hay que Defender Estamos Perdiendo Feo Estamos Perdiendo Feo Bueno Yo No Tuve Nada Que Ver Gana El Rebote Magui Y Podemos Salir De Contra Dámela No Toma Para que Me arrepentí Es que Tengo Que Tirar No Se Para que Me Arrepiento Tengo Que Tirar Tengo Que Tirar Y Punto Falta Que Meta Si Ya Me La Jugué Ya Apreté Para Tirar Tendría Que Haber Tirado No Se Para Que Para Que Dudo 10 3 Entonces El Comienzo Dudé Sin Sentido 11 A 3 Y Quizás 2 A 3 Que Comienzo 12 A 3 Comienzo Complicado Bueno Vamos a Ver si Puedo Remediar El error Que Acabo De Cometer La Primera Que Agarré Cometí Un error Gravísimo Toma Ingram Me Tengo Que Mover Bien Perfecto Bien 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 Buen Movimiento De De Balón Ahí Impecable Hay que Defender Acá Hay que Defender Acá Hay que Defender Buena Defensa Buena Defensa Uy Que buen Tapón Y si Y si Y si Y podemos Salir de Contra Toma Tranquilo Movemos El balón Damela Perfecto Toma Chadler Buen pase Buen movimiento De balón Y bueno Lebron Toma Y vas a tener Que tirar Ingram Damela Acá atrás Ay Estaba solo Bien En ceste Igualmente Ingram Creo que Si me la pasaba No llegábamos Al tiempo Así que Bien por Ingram Bien 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 por Ingram Ahora hay que Defender Acá Hay que Seguir Ay La pantalla Bien Bien Igual Vamos de Contra Damela Ingram Perfecto Toma Lebron Quiero pasar Damela La pintura Medio jugado Los pases Que estoy Haciendo Me la juego Bien Chander Con el rebote Perfecto Ingram Qué manera De fallar Por Dios Vení Chander Bien con el pick Toma Atrás Estás Desmarcado Estoy Solo Puedo Tirar Y adentro Chicos Triple 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 Primeros Tres puntos 14 a 10 Nos ponemos Cuando quedan 10 segundos Para terminar Aprovechamos Bien este ataque Lo aprovechamos Muy pero muy bien Y ahora Se nos viene Williams Defendimos Perfecto Qué buena Defensa Por favor Tapón Tapón Muchachos Sobre el final Mejoramos Un montón En defensa Mejoramos Un montón De defensa Y eso me gusta Estamos perdiendo Por 4 El comienzo Había sido complicado Pero la verdad Pero la verdad Que Mucho Para rescatar De este cuarto De esta parte Del cuarto Que jugamos Muchísimo Para rescatar Vamos a ver Entonces Ahora que sale En el segundo cuarto Chicos Wade Tremendo Jugador Wade De todo terreno Bueno Me toca ingresar Para los dos Últimos dos minutos Perdiendo por 9 Bueno Cada vez que ingreso Cada vez que ingreso Buena marca Perfecta La marca que hice ahí ¿Por qué no me dio Puntaje? Me mando Ah Y podíamos haber conseguido Doble y falta Podíamos haber conseguido Doble y falta Pero bueno Vamos a la línea Muchachos Primer tiro Tengo que mejorar Esa habilidad Tengo que mejorar Esa habilidad Vamos con el segundo Tiene que entrar Bien Perfecto Cuatro puntos Todavía no tenemos asistencia Eso sí que es raro Eso sí que es raro Eh Porque Bueno Casi todos los partidos Siempre tenemos alguna asistencia Pero bueno Tiempo al tiempo Alguna asistencia Calculo que se nos va Que se nos va a dar Seguimos defendiendo bien Impecable la defensa Bueno Yo no participé En esta defensa Hice bien mi trabajo Y vamos Para adelante Vení Bien con la cortina Toma Sí Aliyu Perfecto Qué bien que lo hicimos Muy buen Aliyu Le estamos agarrando Bueno Últimamente En los últimos gameplays Venimos haciendo mucho Aliyu Y esta vez asistimos De manera perfecta A Kuzma Creo que era Y primera asistencia Del partido Primer asistencia De partido A marcar acá Bueno Yo estoy haciendo mi trabajo De momento estoy marcando bien No lo voy a decir muy alto Por las dudas Pero Todo de Wade De momento La intenta hacer Wade Defendimos perfecto Defendimos perfecto Eh Toma Podés tirar Podés tirar Sí Segunda asistencia Estamos creciendo un montón Estamos creciendo un montón En este segundo cuarto Bien Bien Y bien Cuatro puntos y dos asistencias Tremendo cuarto El que estamos haciendo Tanto ofensivo Como defensivo En todo sentido En todo sentido Muchachos Al siete Este lo estoy siguiendo De manera perfecta De momento De momento Y la defensa Está siendo buena 35 segundos Finales Acá le hicieron bien Acá le hicieron bien Pero Yo no intervino En esta En esta defensa Así que No tengo culpa Me despojo De toda De toda culpa Eh Difícil Toma Pope Tener un poquito Boss Tiro Ah Muy muy marcado No tiene sentido Lo que hice Muy marcado Se nos viene Muchachos Entonces El El tercer Cuarto La verdad que Un primer tiempo No voy a decir Perfecto Porque la perfección No existe Pero Muy bueno Muy pero muy bueno Bueno 49-41 abajo Siempre remando De abajo Este partido Siempre remando De abajo Este partido Pero Estamos bien Acá hicimos Un gran movimiento Vení Ignacio Toma Lebron Y te podés mandar Ay Lebron Querido La pelota que perdiste La pelota que perdiste La pelota que perdiste Buena marca Contra Wade Pero igualmente Wade En cesta 51-41 La marca fue buena Porque no me restó En mala marca Además porque lo tapamos Lo que pasa que Wade Bueno ya sabemos Lo que es Wade Toma Maggie No Acá Me estoy tapando solo Falta ¿no? Bien 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 Falta provocada Estamos en C más Y salimos del costado A ver Perfecto el pase Toma querido Dámela Ay no la pierdan Por favor Ahí No la pierdan Vení Tengo que tirar Tengo que tirar así o así Ay era buena Era buena Bien 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 ganada Bien ganada Bien ganada Dámela Toma Tranquilos Sigamos moviendo la redonda Toma querido Maggie Adentro Asistencia Tercero asistencia Ay me gusta Me gusta el partido Que estamos haciendo Estamos muy concentrados De momento Y eso me gusta Eso me agrada A defender esta Wade un animal Wade un animal Pero tratamos de tenerlo cortito Tratamos de tenerlo cortito Y de no tener fallos defensivos Se termina Va a tener que inventar algo Perfecta la marca Perfecto 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 Eh dámela Podría tirar Pero voy a hacer esto Cuatro puntos Cuatro asistencias Ah pero estamos Totalmente prendidos Fuego chicos Totalmente Prendido fuego Tratamos de marcar Falla Wow Wow este partido Están tratando Bueno Primer y segundo Primer segundo Tercer cuarto Consecutivos Creo que No los hice De momento Eh En lo que llevo de mi carrera Para mi de momento Estoy haciendo mi mejor partido Eh Obviamente que falta un cuarto La podemos arruinar mal Porque Sabemos lo que es este juego Una marca mal O una pelota perdida En ataque Eh Nos baja un montón La media Pero Eh ¿Qué están pasando acá? Ah la jugada Bueno no sé No me acuerdo esta jugada Pero Seguramente una que Una que Que habrá encestado Miami Y se viene el último Y se viene el último Chicos El último cuarto 51 45 Abajo por 6 Y salimos A ver Lo importante es que No tengo que perder pelotas No tengo que Tener pérdida de pelotas Y errores defensivos No tengo que tener Errores defensivos Bien con la cortina Tocamos de vuelta Buen movimiento ahí Tranquilo Lebron Buen pase Podría haber tirado Y se me va el tiempo Tengo que tirar Si o si Sobre la bocina Complicado 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 Y acá Wade Ah que animalada Lo que acaba de hacer Wade O no entro Ah no no entro no 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 entro No entro no entro Pero bueno Consiguen la falta Consiguen la falta muchachos Estando 51 a 45 Bueno se pueden poner 53 a 45 No no era Wade además Este La verdad que estoy Muy 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 chocho Muy feliz Con el rendimiento De este partido Sinceramente Un C más Casi en B menos Con lo que me cuesta A mi jugar a esto Además que no soy bueno Me gusta lo que estamos Lo que estamos haciendo A ver A ver si podemos seguir Con la misma rachita Dámela de vuelta Necesito pick Utilizamos el pick Toma Lebron Ay se la roban A Lebron Se la roban A Lebron Era una linda asistencia Pero se la roban Y se van Bueno se van chicos Pero como verán Ven que yo no tengo confusiones Porque no me resta O sea yo estoy haciendo Bien mi marca Y bien mi ofensiva Pero No estamos ligando Mis compañeros hoy Quizás no están del todo iluminados Yo tampoco estoy 100% Dentro de lo que puedo dar Creo que igualmente estoy 100% Tomame ahí Puedo tirar de 3 Puedo tirar de 3 Si triple Bueno 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 Partidazo que estamos haciendo chicos Partidazo 7 puntos y 4 asistencias Tremendo partido de momento Tremendo partido Que buena cortina Que buena cortina Menos mal que dudó en tirar Menos mal que dudó en tirar Dragic Menos mal que dudó en tirar Bueno meten el triple Y seguramente me van a sacar Seguramente me van a sacar Pero me va a tocar ingresar Cuando falten un minuto y medio Dos minutos por ahí Seguramente me va a tocar ingresar Pero estamos por 10 ya abajo Pero siempre que perdemos Pasa lo mismo Cada vez que perdemos Realizo un partido bárbaro Realizo un partido bárbaro A ver ingresamos 1 minuto 13 Y estamos por 3 abajo Bueno sería el broche de oro De este partido Poder ganarlo Ay Lebron podías haber tirado ¿Por qué no te animaste? ¿Por qué no te animaste Lebron? ¿Por qué no te animaste Lebron querido? Ah tendría que haber tirado Dámela Estoy solo Si papá Pisé línea es doble No es triple Pero que partido que estamos haciendo 47 segundos finales 47 segundos finales Ay me hizo comer el amague No Ah no pero no no todo Pensé que había sido doble falta No 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 Entonces fue una falta inteligente Entonces fue una falta Bien 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 No pensé que había encestado Bien 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 Falta inteligente Si mete uno de los dos Es una falta que la terminamos sacando barata Si papá Si 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 A ver A ver A ver Ah bueno Dos puntos chicos Dos puntos La pelota quema eh En esta posición la pelota quema Toma Lebron ¿Y qué hace Lebron? No se mandaron muy nazi Falta contra Lonzo Ball A la línea muchachos Si metemos los dos Lo igualamos Lo igualamos Pero para eso va a haber que meter los dos Vamos Lonzo por favor Ay Lonzo Bueno por favor mete este Te pido por lo que más quieras Bien Lonzo Bueno por lo menos a uno Treinta segundos finales Treinta segundos finales Treinta segundos finales Me amaga a tirar Hasta ahora no me comí ningún amague Perfecta la defensa Tira Wade Dale Si 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 Es la última Toma Lonzo Por favor Por Dios Uy Se desenfocó la cámara Para que se desenfocó el 2.0 Ahí está Ahí está Me vuelvo loco Me vuelvo loco chicos Me vuelvo loco con este partido Por Dios Para 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 No 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 Que es mucho Mucho hype esto Nunca tuve un Ay no hay que defender esta Buena marca No 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 es el partido ideal esto Es que hicimos Es que Yo creo que fuimos la figura Es increíble el partido que hicimos Fue casi perfecto Es que ni siquiera voy a hacer cortes en este partido Me parece Voy a hacer muy pocos cortes Muy pocos resumen Hicimos un partido de locos Un partido de locos Hicimos Lo que dimos vuelta Increíble Y me Y me entrevistan a mi No 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 Totalmente en llamas chicos No 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 me vuelvo loco Este es el partido Que todo basquetbolista sueña Por Dios El partido que hicimos No 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 Total Pero totalmente Totalmente Desquiciados En este partido Muchachos Miren ese tapón Lo que defendimos Lo que atacamos Lo que asistimos Los números de este partido Hay que guardarlo No se cuantas veces Se va a repetir esto No se cuantas veces Se va a repetir esto Muchachos Bestial El partido que hicimos Bestial Es mas No se si no juego este partido solo Y lo dejo aca chicos Y lo dejo aca Porque Es una locura Una Tremenda locura Prácticamente No tuvimos errores Defensivos Encestamos 11 puntos Creo que hicimos O 9 No se Pero 5 asistencias La verdad La verdad chicos Para guardar En un cuadrito Este partido El partido Soñado Contra Miami Heats El partido Soñado Contra Miami Heats Muchachos En B Menos 5 asistencias Y 9 puntos 5 asistencias Y 9 puntos Que pedazo De partido Bueno Voy a hacer una cosa Como nos salio todo redondo En este partido Chicos En este caso Vamos a estar jugando Solamente este partido Y vamos a ver Si podemos canjear ¿Cuántas monedas tenemos? 1200 Las vamos a ir gastando Todo en habilidad De momento Muchachos O quieren Que nos compremos Una No pero para remera Tampoco me alcanza No no Vamos a Canjear Resistencia ¿Cuánto me sale? 1100 Y para ahí Fuerza 1200 Resistencia Un punto más de resistencia Chicos Y estamos en 66 de media Ahora Y un punto más de resistencia Siempre viene bien La resistencia Muchachos Tenemos 100 En tapones Si pongo uno más No ya son 200 Y el resto Rebotes 300 400 Y mates Ah mate 100 Canjeamos uno más en mates Que no nos sirve Pero por canjear algo más Y estar un poquito mejor Canjeamos eso Chicos Locura Locura de partido Que realizamos contra Miami Y Creo que no A mi barrio No vamos a poder ir En este momento Vamos a mirar Si las estadísticas De la liga Vamos a mirar Clasificaciones Vamos a mirar Lo de la conferencia Que nosotros nos encontramos Uy octavos Uy con lo mismo que Minnesota Estamos A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 Si Complicados para el tema De los playoffs Y quisiera ver No puedo mirar Estadísticas Líderes de la liga Acá Que Ah no no Posición 220 No no Primero está Líder Ah yo digo Que No 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 Tenemos un promedio De Donde está el promedio De puntos 7 puntos por partido Es el promedio Lo de la derecha del todo Lo de la derecha del todo Es lo de los puntos por partido Ah no 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 Puntos por partido Lo primero 6 puntos por partidos 29,9 O sea casi 30 puntos por partido Líderes Durán Carri Harden abajo Nosotros estamos en una posición muy baja Obviamente Somos novatos Pero Un promedio de 6 puntos Jugando Cuartos De 5 minutos Y no jugando Todos los cuartos Creo que es algo Muy pero muy pero muy importante Así que Me Me gusta La verdad chicos Es que Estamos Me encantó el partido que hice O sea jugaría otro Pero lo quiero dejar acá Porque la verdad que quedó impeccable Y ya que yo estoy corto de tiempo Lo dejamos acá Y en el siguiente Continuamos Continuamos Se vendría un partido lindo Frente a los Houston Rockets Ah si quieren Antes de finalizar Vamos a hacer una práctica Una práctica con el equipo Que nunca lo hago Hacemos una práctica con el equipo Chicos Para ver si nos dan algunas monedas O algo Y con eso Lo dejo Si Les digo que pasa Son 22.35 de la noche La hora que estoy grabando 22.45 O 23 horas Quiero arrancar directo Yo estoy grabando Este día viernes Quiero arrancar directo En AZ Live Y si pierdo mucho más tiempo No voy a poder No voy a poder hacer directo Entonces Grabo hasta acá Y hacemos un par de entrenamientos Lo dejo Y ya en el siguiente Continuamos Pero la verdad que Terrible muchachos Terrible El partido que Que estamos Que hicimos Contra Miami Me va a quedar guardado En las retinas A ver Vamos a hacer algún tipo De entrenamiento ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver Puedo ir a seleccionar Algún tipo de entrenamiento Selecciona Le enseñan que quieras progresar Perfecto Anotador incansable Vamos a Hay nueve balones Ah Lo que ya hicimos Vamos a volver a hacer esto Anotador incansable Creo que tenemos que Un grandote nos defiende Y yo lo que tengo que hacer Es ir Agarrar el balón Y tratar Uff Bien Perfecto Primero adentro Vamos con la siguiente Ay Esa estaba buena Pero faltó un poquito Ah La resistencia Muchachos Ah Tengo que tirarse así Complicado Agarramos otra pelota Difícil eh Por el tema de la resistencia Más que nada difícil Porque no podemos driblear Fallamos A ver Esperen Vamos a esperar Ah Encima tengo poco tiempo Tengo poco tiempo encima Esa la anotamos Perfecto Vamos con esta Vení Y si tiro de acá No Vayamos Eh Bien esa Me queda otra acá Ah No llegué Bueno Igual está bien Lo hicimos mejor que la otra vez Y eso está bueno Mejoramos un poquito No sé si esto me da monedas O cómo es la movida acá Situación A ver Se viene otro tripo de entrenamiento Chicos Que anda Que se escuche de fondo Ok A ver Creo que es lo que hice el otro día Que es un dos contra dos Me parece Un uno contra uno En toda la cancha Creo que es un Situación de contraataque Ah Ok Ok Situación de contraataque Situación de contraataque De tres contra dos Toma Lebron Tenés que tirar Ah Me gusta Perfecto Adentro Ah Me gusta Otra vez Ah Y termina Toma Perfecto Ah Cómo fallaste querido Ahí Cómo fallaste querido Ahí Bueno ahora me toca a mí Estoy solo Ah Tenemos que mejorar mucho eso chicos Fallo mucho tiros de media distancia Uy me quedé re atrás Cinco segundos finales Tira Lebron Todo anota Lebron Una bestia Tenemos que anotar uno más Para poner dos estrellitas De tres Ay Qué lástima Nos quedará alguna más Sí una más Vamos Eh Toda Lebron Ay Hasta falla Lebron Muchachos Está complicado Una más dame Sí 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 Dame una más Dame una más Toma Lebron Uh Flasheé Flasheé acá Dejame una más O no Era la última esta ¿no? Por lo que se ve Sí porque quedamos ya libres Ok ¿Qué hace este? Me sigue a todos lados Ah no porque se fue Ah Ok 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 Porque seguía contando Bien otra vez Eh Toma No puede fallar Bien Lebron Bien Lebron Perfecto Vamos otra vez A ver si puedo anotar alguna yo Tirás vos No me dio ni bola Anota Ingram Bien ¿Pasamos a dos estrellas? No No pasamos a dos estrellas Es lo que más me interesa Lebron Perfecto Dos estrellas Bien Creo que este era el último me parece Sí Era el último Bueno dos estrellas No está mal No está mal dos estrellas No llegamos a completar las tres Pero Ah 76 de moneda me daba ¿no? Podría forzarse y darme un poquito más Bien Perfecto Uy ¿acá? Acá sería como un mano a mano esto Uh pero ¿Qué onda? No entendí Encima no tengo para el pick and roll Tiramos Adentro Upa Linda 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 Tiramos de tres Ay Sí Con suspenso pero entra Bien Bien Y si tiro de vuelta Uh pero estoy Estoy con todo de tres Dos estrellas Amagamos un toque Se me va el tiempo Tengo que tirar Bueno re juguete de acá atrás Imposible meter eso Eh Otra más No Muy marcado Muy encimado además Muy encimado Vamos con la última Estoy solo Tenía más espacio para tirar Pero fallamos igual Ok Que me concentre No puedo driblear muchachos Es muy difícil Porque las habilidades del jugador Son muy bajas Ay Era buena Son muy bajas La media del jugador Entonces no Todavía como que no driblea Oh no no Este va afuera No driblea como tiene que driblear Y se complica Igual Estando ya en dos estrellas Es bastante bueno Che marca bien este Tiramos Bien Esta entra Perfecto Uh Ah tres estrellas Olvidate Tres estrellas chicos Química de compañero que aumenta Y acá chicos Voy a dejar ahora si Eh Lo voy a dejar acá Ya entrenamos bastante Hicimos Mejoramos mucho Y acá como Como saco Bueno ya veré chicos Muchas gracias por el apoyo En el siguiente gameplay Nos vemos Nos vemos con más El partido inolvidable que realizamos En el siguiente gameplay Nos vemos con muchísimo muchísimo más Mañana FIFA Y si todo sale bien Y pasado mañana nuevamente Con NBA Adiós Subtitulado por Jnkoil